Hemos acordado iniciar un plan de lucha de todos los trabajadores estatales de la provincia de Jujuy. El mismo comienza hoy con esta conferencia de prensa. Va a continuar el día miércoles con la adhesión a la jornada nacional previa a la reunión o a la vigilia que se va a hacer en torno a la reunión del Consejo del Salario el día miércoles con la modalidad que cada uno de los sindicatos determinen. Y si no tenemos convocatoria como lo ha expresado Luis y lo han compresado claramente las compañeras el día viernes concretar un paro sin asistencia a los lugares de trabajo capital interior de todos los trabajadores estatales. Como lo hemos hecho sin movilización el día viernes. Como lo hemos hecho en el comunicado que dimos a conocer el día viernes estamos dispuestos al diálogo y exhortamos al gobierno provincial a que modifique su actitud. estamos dispuestos al diálogo Fred a pesar de haber recibido un bofetazo una cachetada, un insulto y un agravio de la magnitud que tuvo en la última reunión paritaria pero estamos dispuestos al diálogo que entendemos es el camino que debemos recorrer para solucionar o por lo menos para tratar de llevar un poco de tranquilidad a nuestras familias y tratar de parar la liquidación de nuestros salarios. Nosotros exhortamos al gobierno provincial y con esto culminamos de que nos convoque al día miércoles a todos los trabajadores estatales, a todos los sindicatos como ya lo ha hecho con los trabajadores de la docencia entendemos que tenemos que ser convocados todos el día miércoles para poder en una mesa y a través del diálogo y del debate franco entre nosotros y con respeto poder solucionar el conflicto que tenemos.